Peruanos disfrutaron con mucha emoción el sábado en la ciudad de Lima de un colorido pasacalle que tuvo como finalidad destacar la importancia del papel de la familia en la sociedad y la necesidad de reforzar sus lazos. El esperado recorrido fue organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima como un preludio a la celebración del Día de la Familia. Isabela Ayala, quien es gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, dijo que de esta manera se busca enviar un mensaje a los vecinos sobre la importancia de rescatar los valores familiares a través de la unión de todos los integrantes. Y hoy día vemos hijos, papás, abuelitos, tíos, que todos se están concentrando de diferentes tipos de aspectos, religiones, diferentes pensamientos, pero todos juntos por la familia. Manifestó que desde la Municipalidad se impulsan diferentes actividades precisamente para fomentar el cambio en la sociedad, sin olvidar que la familia es el pilar para esta transformación con valores. Así es, necesitamos que las familias peruanas tengan ese valor, esa calidad humana que toda sociedad necesita y sobre todo el respeto y comunicación que estamos promoviendo el día de hoy, teniendo frases alusivas a esta semana por la familia. Ayala destacó que el papel de los padres es sumamente importante dentro de este círculo, debido a que son los que educan a los niños, ayudando así al cambio que se requiere. Además del pasacalle, se organizó la denominada Festi Familia, donde grandes y pequeños han gozado de juegos infantiles, talleres educativos, feria de servicios, patio de comidas y demostraciones artísticas para todas las edades. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.